muy buenas que tal bienvenidos un nuevo vídeo aquí a nuestro canal de youtube favorito el palo de resenbring hoy hablamos de gareth bale que ayer anunció su retirada de los terrenos de juego a los 33 años un poco pronto sin duda para el expreso de cardi pero el jugador galés pues ha decidido poner fin a su carrera deportiva y aquí en este vídeo vamos a repasarla y el tiempo dirá el valor real de este jugador el top que podría alcanzar en la historia como jugador como gran jugador de fútbol que lo ha sido gareth frank bale que empezó pues muy jovencito destacando en el sanderland como lateral izquierdo y poco a poco fue evolucionando sin duda su paso al tottenham fue clave en esta evolución pasando prácticamente a ser un extremo y que concretó como el título de copa de la liga 2008 pero sobre todo con aquel hat-trick increíble en 2011 ante el inter de milán en san siro y en 2013 llegó su momento frentino perez puso los ojos en el galés y pagó 91 millones de euros para traerlo a ese madrid en esa segunda fase galáctica que tantos y tantos éxitos le ha reportado al club de concha espina ya en su primer partido contra villarreal marcó sería un indicativo de esas nueve temporadas que le dieron tanto éxito tanto a bale como al real madrid y es que repasar su palmarés en el conjunto blanco es prácticamente no poner ninguna duda al gran rendimiento del galés jugando para el real madrid 19 títulos entre ellos bueno todos prácticamente liga copa del rey muy importante marcando el gol decisivo en 2013 por supuesto supercopa de españa y qué decir de las cinco champions evidentemente cada una en su grado en 2014 marcando el 2 a 1 en la prueba ante eléctrico de madrid en 2016 prácticamente cojo marcando en la tanda de penaltis en 2017 siendo suplente en esa eterna polémica en la titularidad con isco y en 2018 ese tremendo doblete histórico en el que primero marcaría ese golazo de chilena y luego pues marcaría que el gol que se le escurrió entre las manos al bueno de carius y por supuesto su presencia mucho más testimonial en esta última champions de 2022 como digo una trayectoria increíble que siempre ha estado manchada pues por esa amor odio con la prensa primero con los famosos capítulos de la hernia luego que si era el favorito de florentino que si no se hablaba con cristiano aunque formaron una bbc increíble junto al astro portugués y también con benzema y luego evidentemente esa afición al golf que tan mala prensa incluso entre los propios aficionados de real madrid pues le ha sugerido o le ha llevado a tener al bueno de gareth bale como digo 20 títulos en su carrera su carrera que ha puesto fin primero con aquella sesión al tottenham de muriño y finalmente jugando para los galaxy en la mls norteamericana y si nos parece bastante pues vamos a repasar su número de la selección 111 veces internacional 40 goles siendo el internacional calés con más goleador por delante de nombres pues tan históricos como los de john charles como ian rush ryan giggs así que algo bueno hizo sin duda el galés que llevó a su selección a jugar un mundial después de 58 años y de jugar dos eurocopas llegando hasta semifinales en 2016 así que nada se le va a echar de menos al expreso de card y pero bueno como todo en la vida pasa y pues prácticamente ante nuestros ojos pues ha pasado toda la carrera del gran gareth bale este ha sido el vídeo homenaje a su carrera suscríbete que gratis que es totalmente gratis y nos vemos pronto pues aquí en el canal hasta logras